Carlos Rivera conmocionó a sus seguidores de redes sociales con la pequeña pero hermosa muestra de cariño que dejó en una publicación de Cintia Rodríguez. Los cantantes suelen mantener su vida juntos en privado, de hecho pocas veces comparten fotografías juntos o se mencionan en entrevistas, por esa razón, cualquier detalle que sale a la luz enloquece a sus fans. La conductora de Venga la Alegría suele ser muy activa en sus redes, sobre todo en Instagram, y frecuentemente sube vídeos en sus historias o fotografías en su perfil, donde presume su espectacular figura con diferentes atuendos. Hace unos días, la también cantante publicó una serie de postales que se tomó a las afueras del foro 6 de TV Azteca y pronto se robó los suspiros de sus más de 6 millones de seguidores. La protagonista de Educado Anina posó sentada en una silla portando un conjunto de dos piezas compuesto por un short verde y un blazer multicolor, además de unas zapatillas doradas. La actriz completó su look con un maquillaje natural que resplandeció con su bella sonrisa. «Sonríe conmigo», escribió al pie de foto. Poco a poco la caja de comentarios se llenó con halagos y muestras de cariño para la presentadora de televisión. Incluso, hubieron quienes notaron que una de sus rodillas tenía un tipo de marcas o ligeros moretones, por lo que no dudaron en cuestionarla sobre qué le había pasado y si se encontraba bien a través de los mensajes. Las rodillas dignas de una guerrera, que te paso en la rodilla, no hay vídeo de cómo fue la caída, esa cintia siempre se cae, qué bárbara, te caíste mi hermosa princesa, tu raspón, espero ya todo bien, Cyn tu rodillas, estás chiquita, hay que cuidarte, sonriendo, hasta después de la caída, fueron algunos de los mensajes que recibió. Sin pensarlo dos veces, los usuarios de la plataforma argumentaron que las marcas en la rodilla de la cintia Rodríguez eran fruto de alguna caída, pues frecuentemente los presentadores del matutino se caen debido a los tacones que usan o la rapidez con la que se mueven dentro del foro. No obstante, la inesperada reacción que más llamó la atención fue la que dejó Carlos Rivera, quien con tan solo un par de emojis conmocionó a sus seguidores. El investigador de quien es la máscara, colocó una carita sonriente junto a un corazón rojo y las respuestas no se hicieron esperar, aunque ninguna fue hecha por Cintia Rodríguez. Hasta el momento, la publicación de la actual concursante de los Reyes del Playback y arrebasó los 137.000 me gusta, mientras que el comentario del intérprete de que lo nuestro se quede nuestro tiene poco más de 1.000 likes. Por otro lado, a mediados de este febrero se estrenó José, el soñador, la nueva apuesta de teatro musical encabezada por Carlos Rivera, Calimba y Fela Domínguez. En el estreno estuvo presente Cintia Rodríguez apoyando a su pareja, además de otros conductores del matutino como Crystal Silva y Capi Pérez quienes también se consideran amigos del cantante. A través de las historias de Instagram, la intérprete del tema principal de Amor en Custodia compartió la emoción que sintió al disfrutar del talento de su novio sobre el escenario en una obra de teatro con un gran elenco. ¡Qué emoción! ¡Listo para el estreno! ¡Aquí están mis amigos listos! Dijo. Con ello, la pareja demostró que se apoyan incondicionalmente en sus proyectos artísticos. Cabe recordar que los enamorados llevan varios años juntos y durante todo ese tiempo se ha especulado sobre una supuesta boda secreta. Sin embargo, en un encuentro con los medios el ex académico confesó que por el momento no piensan en el matrimonio pero sí en un bebé.